Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegaso, la frecuencia más Pegasera Radio Sonido Pegasera Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Radio Sonido Pegaso, la frecuencia más Pegasera Que tarde no siempre tengo Como mi cabello es tu y yo Tengo que amar y amor Que dentro de él no te estoy creciendo Este lado se ve amable Para toda la gente romántica por aquí esta noche Y esas manitas arriba que se ve bonito Gente romántica, eso De lo romántico En pega en pega En Emilio Trina esta noche Demasiado romántica Ella es para mí Que más puedo pedir Ella me quiero siempre así Demasiado romántica Ella es para mí Como quisiera que cambie Es que la quiero tanto así Esto es una invitación A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero Por todas estas cosas Me gusta ser Radio Sonido Pegaso La frecuencia más Pegasera